Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, que es el fruto de nosotros, ahora y el fruto de Dios, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, siéntense por favor. A veces, una pregunta sencilla, resulta difícil de responder. Si nos preguntaran, por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? Tal vez diríamos, uno de los libros de la Biblia. O tal vez diríamos, el Evangelio es la vida de Jesús. Qué buena pregunta, ¿qué es el Evangelio? En nuestra primera charla decíamos que la Biblia entera es una historia, es una narración. Y una narración que conduce hacia una cumbre. La cumbre es Cristo. Es evidente que Cristo está en el centro de la Sagrada Escritura. Es evidente que el Evangelio es el punto culminante de toda la Biblia. Pero, ¿qué es el Evangelio? Hemos dicho también que toda la Biblia es testimonio. Esto vale especialísimamente para el Evangelio. Los Evangelios, no son biografías de Jesús, en el sentido usual de la palabra. En una biografía, pues siempre se cuentan todos aquellos elementos que son los más importantes. Pero si nos damos cuenta en los Evangelios, casi toda la atención está en el momento final. Es en la parte de la pasión. En la parte de la muerte y resurrección de Cristo. Ahí es donde está toda la atención. Miren, por ejemplo, el caso del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Y desde el capítulo 12, ya se está hablando de la pasión. O sea, la mitad del Evangelio es la pasión. En ese sentido, no se parece a una biografía. Por lo menos es una biografía un poquito rara, porque se le da muchísima importancia a la parte final, al desenlace. Como te digo, la mitad del Evangelio de Juan está dedicada a la pasión. Entonces, el Evangelio no es exactamente una biografía, es un testimonio. ¿Testimonio sobre quién? Sobre Cristo. Testimonio sobre el impacto que tuvo Cristo en aquellas personas. Especialmente en un grupo de ellos. Es decir, en sus apóstoles. Es el testimonio. Testimonio de vidas que fueron cambiadas. Testimonio de historias que tomaron otro rumbo. Testimonio de personas que conocieron sanación, liberación. Un nuevo rumbo. Una nueva ruta. Entonces, ya tenemos una primera respuesta sobre qué es el Evangelio. El Evangelio es básicamente testimonio. ¿Y de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de cómo Cristo impactó aquellas vidas. Con un propósito. Que ese mismo Cristo impacte también nuestras vidas. Entonces, los Evangelios que son, son testimonio con un propósito. Y el propósito, ¿cuál es? Que Cristo impacte mi vida como impactó aquellas vidas. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso también explica por qué hay varias versiones del Evangelio. Hay varias versiones. ¿Por qué? Cada persona pone un énfasis diferente. Mateo tiene un énfasis. Para quienes están tomando sus apuntes. El énfasis de Mateo son las palabras. Cristo como maestro. Podríamos decir que San Mateo ve en Cristo fundamentalmente un maestro. El maestro que con su palabra lleva a plenitud toda palabra del Antiguo Testamento. El maestro que marca una nueva ruta, una nueva forma de vivir. Eso es para Mateo. Esa es la mirada que tiene Mateo. ¿Cuál es la mirada que tiene Marcos? Si para Mateo, Cristo es un maestro. Y por consiguiente hace énfasis en las palabras. Marcos nos presenta a Jesucristo en acción. Cristo es el que actúa. Cristo es el que cambia vidas. Cristo es el que obra. El que obra. En Mateo, Cristo es el que habla, el que predica como nadie ha predicado. En Marcos, Cristo es el que obra. En Lucas, ¿cómo es Cristo en Lucas? Cristo es la expresión de la misericordia. Cristo es el Dios humano. Se ha llamado a San Lucas, el evangelista de la humanidad de Jesucristo. Y Juan, Juan nos presenta a Cristo como revelador del Padre. Como misterio que nos permite entrar en el misterio de Dios. Entonces repasemos esos cuatro. En Mateo, Cristo es el maestro que promulga la nueva ley. En Marcos, Cristo es la fuerza que transforma vidas. En Lucas, Cristo es la expresión de la humanidad de Dios. Es el Dios humano, compasivo. En Juan, Cristo es el misterio que nos conduce al misterio de Dios. Cada una de esas miradas es válida. Cada una de esas miradas es importante. No hay ninguna que sobre. Más bien, cada una de esas miradas nos ayuda a descubrir algo de la riqueza de Cristo. A través de esas distintas miradas nosotros vamos descubriendo la riqueza que hay en nuestro Señor. Debo decir que además de estos cuatro evangelios el cristianismo conoció otros evangelios que se mencionan a veces evangelio de Santiago, evangelio de Tomás, evangelio de Judas, evangelio de Pedro. que podemos decir de estos otros evangelios que son otras miradas sobre Jesús en primer lugar pero no todas las miradas sobre Jesús tienen el mismo valor y fue la iglesia la que hizo un discernimiento un discernimiento la comunidad cristiana guiada por los apóstoles y sus sucesores hizo un discernimiento no todo el que diga cosas de Jesús ya por eso es evangelio esos otros evangelios como los que he mencionado evangelio de Santiago, de Tomás, de Pedro, de Judas siempre les ponían nombre de apóstol, ¿no? esos otros evangelios son conocidos como evangelios apócrifos ¿y por qué la iglesia rechazó los evangelios apócrifos? pues es interesante hacer una comparación entre la manera de hablar de Cristo en los evangelios nuestros los cuatro Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los evangelios apócrifos hay diferencias ¿cuáles son las principales diferencias? hoy estamos como en clase de Biblia ¿cuáles son las principales diferencias? son especialmente tres primera los evangelios que nosotros tenemos en la Biblia se llaman evangelios canónicos 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 quiere decir que entraron a formar parte del canon de la Biblia y el canon de la Biblia se refiere a la lista oficial de los libros de la Biblia ¿cuáles son los evangelios canónicos? Mateo Marcos Lucas y Juan los otros son apócrifos ¿cuáles son las diferencias? dijimos que tres primera los evangelios apócrifos insisten en lo espectacular por ejemplo hablan de muchos milagros milagros espectaculares los evangelios nuestros describen las cosas más profundas y las cosas más grandes con el lenguaje más sencillo mira por ejemplo la institución de la Eucaristía tomó pan lo partió dio gracias y dijo tomen y coman todos de él esto es mi cuerpo es decir que en los evangelios nuestros los canónicos lo grande se dice con palabras sencillas en los evangelios apócrifos hay mucho adorno como un deseo de destacar lo sobrenatural entonces en los evangelios canónicos sencillez en los evangelios apócrifos mucho adorno segundo los evangelios apócrifos nos presentan nos presentan desde el principio a un Jesús que lleva una vida podríamos decir sobrehumana por ejemplo alguno de estos evangelios nos habla de como el niño Jesús hacía unos pajaritos de barro y luego soplaba y salían a volar en ese mismo evangelio se nos cuenta que cuando la sagrada familia iba de Belén hacia Egipto crecían palmeras que le hacían sombra a la Virgen de nuevo cosas espectaculares y un Cristo sobrehumano en los evangelios nuestros en los canónicos se nos presenta a Cristo con toda su fragilidad así por ejemplo en el pasaje de la Samaritana se dice que Cristo agotado del camino se sentó al borde del pozo el evangelista Lucas nos dice que cuando Cristo estaba orando en el huerto de Getsemaní empezó su sudor a correr con gotas de sangre los evangelios apócrifos tratan de destacar un Cristo absolutamente sobrenatural en los evangelios canónicos se nos presenta a Cristo de una manera tan discreta tan sencilla aún para decir las cosas más espectaculares aún para decir las cosas más grandes entonces llevamos dos diferencias primera el énfasis en los adornos segundo el énfasis en lo sobrenatural pero la principal diferencia es la tercera resulta resulta que Cristo vivió su vida pública ante mucha gente mucha gente observemos como en el evangelio de Juan el sumo sacerdote le dice cuál es tu enseñanza y Cristo dice Cristo responde pregúntales a los que me han oído ellos te pueden decir que es lo que yo enseño Cristo llevó una vida pública y cuando hay una vida pública pues hay muchas personas que lo conocen eso significa que no cualquiera puede inventar cualquier cosa los evangelios apócrifos tienen rasgos inventados de la vida de Cristo y los llamamos inventados porque precisamente la gente no podía dar fe de que eso había sido así le voy a dar solamente un ejemplo el evangelio según San Lucas por allá a la altura del capítulo 9 nos dice que había varias mujeres que acompañaban la misión de Cristo y se menciona María Magdalena también el evangelio de Juan habla de María Magdalena indudablemente era una cosa novedosa que un profeta tuviera seguidores no solo entre los hombres sino también mujeres que acompañaban su misión digo que es algo novedoso porque en el antiguo testamento no encontramos eso las comunidades de profetas que aparecen en el antiguo testamento son comunidades de varones no aparecen mujeres pero ¿dónde está el punto al que quiero llegar? aquí en algunos de estos apócrifos surgen historias por ejemplo entre Jesús y la Magdalena historias que le sirven por supuesto a los que quieren hacer películas ojalá películas escandalosas pero resulta que Jesús vivió en público y si una persona se pone a hablar sobre Jesús y la Magdalena muchos otros que conocieron a Jesús y que conocieron la obra de Jesús y que conocieron como trataba Jesús a las mujeres y en particular a la Magdalena decían no eso no es así eso no es así no invente entonces los apócrifos tienen escenas inventadas escenas que no tienen el respaldo de tantas personas que conocieron la vida de Jesús tantas personas que podían dar fe y decir ese no es ese no es Jesús así no es bueno que llevamos hasta ahora hemos dicho que que son los evangelios no son biografías son testimonios sobre Jesús que quieren llamarnos a ser discípulos de Jesús como quien dice para que a usted le pase lo mismo que me pasó a mi que es lo mismo que sucede cuando una persona tiene una buena experiencia con algo o con alguien si una persona tiene una buena experiencia incluso con algo tan sencillo como un producto de belleza si usted tiene una buena experiencia con un producto de belleza usted le cuenta por ejemplo a una amiga suya y le dice mire estoy usando tal crema o estoy utilizando que se yo tal aparato muy bueno muy bueno esto me ha servido para el cabello me ha servido para las manchas o me ha servido para lo que sea es una comparación muy infantil pero es una comparación que nos sirve para entender que son los evangelios son el testimonio de personas que fueron transformadas por Jesús y que ahora nos cuentan lo que hace Jesús para que también lo hagan nosotros hemos dicho también que hay cuatro evangelios aprobados se llaman evangelios canónicos y que cada uno de esos evangelios tiene un énfasis no lo vamos a repetir ahora Mateo Marcos Lucas y Juan y luego hemos contado que también hay otros evangelios que se llaman evangelios apócrifos los evangelios apócrifos se presentaban siempre como si fueran autoría de la autoría de algún apóstol pero fueron rechazados por la iglesia no tuvieron difusión finalmente las autoridades de la iglesia no los admitieron y de donde surgieron las autoridades de la iglesia son los sucesores de los apóstoles y cuáles son los sucesores de los apóstoles en nuestros días los obispos por eso nosotros oramos tanto por los obispos porque ellos son los sucesores de los apóstoles y en que se diferencian los apócrifos evangelios apócrifos también hay otros escritos apócrifos en que se diferencian los apócrifos de los canónicos en las tres cosas que dijimos los apócrifos ponen muchos adornos como tratando de hacer más bonita la historia los apócrifos insisten muchísimo en lo sobrenatural pero muchísimo y sobre todo que los apócrifos cuentan cosas inventadas que tal vez a alguien le parecieron bonitas algunas de esas cosas no pueden ser verificadas no se sabe si son inventadas o no pero en todo caso no quedaron en los evangelios hay un caso que tenemos que es muy interesante los nombres de los papás de la Santísima Virgen si usted mira los evangelios en los evangelios no aparecen los nombres de ellos San Joaquín y Santa Ana ellos aparecen en un evangelio apócrifo que es el evangelio de Santiago y usted preguntará pero y si esos nombres no aparecen en los evangelios canónicos ¿por qué los celebramos como santos en la Iglesia Católica? respuesta porque los nombres en sí mismos no son lo más importante que se llamaran Joaquín y Ana o que tuvieran otros nombres no es lo más importante lo importante es que hubo un papá y una mamá para la Virgen y que de la unión de ese papá y esa mamá nació ella eso es lo importante eso es lo que nos interesa el evangelio de Santiago cuenta otra cantidad de cosas sobre la Virgen y cuenta cosas sobre San Joaquín y Santa Ana esas las dejamos de lado no se pueden verificar bueno ahí tenemos lo básico ¿qué extensión tienen los evangelios? una extensión diversa Mateo tiene 28 capítulos Marcos tiene 16 Lucas tiene 24 Juan tiene 21 el más cortico Marcos ¿cómo están presentes los evangelios en la vida de la iglesia? de varias maneras en los domingos cada año tomamos especialmente un evangelista por ejemplo este año ¿cuál es el evangelista que más se lee este año? seguro que saben ¿cuál es el evangelista que se oye los domingos? a ver gente que va a misa los domingos ¿qué me va a decir? Marcos Marcos es el evangelista que más aparece en este año este año se llama el ciclo B entonces usted va a ir a misa mañana por supuesto en la misa del día de mañana usted verá evangelio según San Marcos va a ser tomada una lectura del capítulo décimo prácticamente todo este año vamos a oír a San Marcos de hecho no le queda mucho este año litúrgico el año litúrgico termina a fines de noviembre más o menos con la fiesta de Cristo Rey y el año entrante entonces vendrá el ciclo C porque si este era el ciclo B viene el ciclo C ¿cuál es el evangelista que va a tener la voz cantante los domingos el año entrante? Lucas muy bien por ahí hay que felicitar a la gente que está respondiendo bien todo el año entrante tendremos mucho Lucas en los domingos termina el evangelio termina el año de San Lucas que es el ciclo C ¿y qué sigue? el ciclo A perfecto no tenemos ciclo B tenemos ciclo A y en el ciclo A ¿qué se lee? se lee Mateo es bonito mire estamos haciendo una catequesis bíblica litúrgica católica no se sientan regañados pero de ese cuenta que los católicos no conocemos nuestra fe pero bueno para eso estamos aquí ¿no? eso con lluvia con frío con todo aquí estamos se lee el ciclo A que es Mateo y después del ciclo A de Mateo ¿cuál vuelve? el B Marcos y entonces la pregunta es Juan ¿cuándo? respuesta Juan se lee en una época del año que es la que va entre Pascua y Pentecostés ahí es donde más leemos a San Juan y Juan se lee otro pedacito en el pedazo que va entre Navidad y el bautismo del Señor y en el ciclo B el ciclo de San Marcos como es más cortico también algunos domingos van con lecturas de San Juan o sea que la Iglesia se preocupa de que nosotros conozcamos los Evangelios pero nos hace falta tarea en nuestra Iglesia Católica nos hace falta conocer más conocerlo valorarlo amarlo y hacerlo amar entonces ¿cómo están presentes los Evangelios en la vida de la Iglesia? especialmente en los domingos ciclo A de San Mateo ciclo B de San Marcos ciclo C de San Lucas y San Juan lo oímos especialmente en el tiempo pascual es decir entre la Resurrección y Pentecostés bueno ahora hagámonos otra pregunta en esta especie de catequesis en la que estamos ¿cuál es el contenido del Evangelio? bueno ya dijimos que el Evangelio básicamente nos cuenta lo que Cristo hizo en la vida de mucha gente eso es lo que cuenta el Evangelio lo que Cristo hizo en la vida de mucha gente bien ¿y qué fue lo que Cristo hizo en la vida de mucha gente? esa es la pregunta hay un pasaje del mismo Evangelio tomado de San Lucas que resume lo que Cristo hizo en la vida de mucha gente ¿y qué es lo que tiene? lo que tiene es Lucas 4 16 y siguientes si usted va al Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 16 y siguientes usted se encuentra con la descripción de lo que Cristo hace ahí está la descripción de lo que Cristo hace ¿cómo dice? bueno usted lo puede leer ahí usted tiene seguramente la Sagrada Escritura tiene la Sagrada Escritura en su celular o en su tableta entonces vamos a leer yo voy a leer aquí una versión mi versión que voy a leer a ver a ver que nos dice esta Biblia y nos vamos al Nuevo Testamento San Lucas capítulo 4 dice aquí llegó a Nazaret Jesús el sábado fue a la sinagoga se puso de pie para hacer la lectura le pasaron el libro del profeta Isaías Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres para anunciar la libertad a los cautivos a los ciegos que pronto van a ver para despedir libres a los oprimidos para proclamar el año de gracia del Señor Jesús Jesús enrolló el libro lo devolvió al ayudante y se sentó todos los presentes tenían los ojos fijos en él empezó a decirles hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas otra traducción más sencilla dice hoy se cumple esta palabra que ustedes acaban de oír entonces que es el evangelio es una buena noticia y esa buena noticia parece descrita aquí mediante esas comparaciones dar buenas nuevas a los pobres anunciar libertad a los cautivos darle la vista a los ciegos liberar a los oprimidos entonces el evangelio que es el evangelio es buena noticia buena noticia en qué sentido se nos describe con estas comparaciones buena noticia para los pobres vista para los ciegos los paralíticos que pueden caminar los cautivos que quedan libres pero queda uno como o sea dice mucho pero queda uno como un poco confundido uno dice que es exactamente pues es un lenguaje como metafórico en parte ahora bien hay que saber que Cristo efectivamente le dio vista a los ciegos efectivamente llevó buenas noticias a los pobres pero todavía nos seguimos preguntando en qué consiste esa buena noticia si usted recuerda nuestra primera charla de esta serie decíamos que para comprender plenamente el mensaje de Cristo uno tenía que irse al antiguo testamento uno tenía que ver qué fue lo que pasó en el antiguo testamento entonces tratemos de enlazar con el antiguo testamento para ver qué significa esto qué clase de libertad es la que trae Cristo a los que están cautivos qué clase de luz es la que trae Cristo a los que están ciegos qué clase de libertad es la que trae Cristo cuando libera a los oprimidos entonces vámonos al antiguo testamento y tratemos de entender a ver qué es lo que ofrece el evangelio porque si alguien nos parara por la calle y nos dijera a ver explíqueme qué es lo que trae el evangelio qué es lo que trae el evangelio cuál es el bien que trae el evangelio seguramente nos costaría trabajo cómo podemos entender ese bien que trae el evangelio en el antiguo testamento encontramos que hay un enemigo que hay que vencer y ese enemigo se llama el pecado y aparentemente ese enemigo que es el pecado se vence a través de la ley de Moisés la ley de Moisés daba las indicaciones claras para evitar el pecado hombre no haga esto no haga esto no haga esto otro entonces supuestamente la ley de Moisés estaba para vencer el pecado la ley de Moisés contenía las instrucciones para llevar una vida que fuera agradable a Dios una vida en la que se pudiera superar el pecado aquí viene el punto clave mis hermanos sólo 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 cuando uno comprende cuál es la limitación de la ley de Moisés sólo en ese momento uno empieza a entender qué es la novedad que trae el evangelio la ley de Moisés nos daba instrucciones nos decía qué hay que hacer y qué hay que evitar hasta ahí todo bien la ley de Moisés nos decía por ejemplo no mate no cometa adulterio no mienta honre al papá y a la mamá ame a Dios sobre todas las cosas no tome el nombre de Dios todo está muy bien qué le faltaba entonces a la ley de Moisés si la ley de Moisés nos daba instrucciones tan claras le faltaba algo parecido a lo que acabas de decir le faltaba algo parecido al amor claro que nos mandaba amar la ley de Moisés tú te la puedes imaginar como escrita así sobre una pared o escrita sobre piedra la ley de Moisés nos dice cosas que hay que hacer y la ley de Moisés nos dice cosas que hay que evitar pero para hacer lo que hay que hacer y para evitar lo que hay que evitar se necesita una fuerza adentro ese ese el Espíritu Santo eso es lo que le hacía falta a la ley de Moisés no me lo invento yo lo dice lo dice el mismo Antiguo Testamento mire usted por ejemplo en Ezequiel capítulo treinta y seis en Ezequiel capítulo treinta y seis leemos que Dios hace una promesa arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne os infundiré mi espíritu y viviréis haré que cumpláis mis mandamientos y que observéis mis preceptos eso está en Ezequiel capítulo treinta y seis ¿por qué Ezequiel habla de esa manera? porque la sola ley de Moisés no bastaba yo lo digo así con un lenguaje popular ¿qué le faltaba a la ley de Moisés? la ley de Moisés no daba las las ganas la fuerza interior eso no lo daba la ley de Moisés que a uno le digan que no robe es una cosa muy buena muy buena que a uno le digan hombre no cometa adulterio una cosa muy buena no mienta pero resulta que muchas veces decir mentiras es ventajoso cometer adulterio puede ser deleitable matar puede ser una manera de deshacerse de alguien incómodo dicho de otro modo el problema del pecado no es que sea malo el problema del pecado es que trae cosas buenas nadie comete el pecado simplemente por hacer un mal uno comete el pecado porque ahí es donde estamos llegando a la raíz del evangelio uno comete el pecado por esta razón porque hay algo bueno algo bueno usted piense por ejemplo en un bizcocho envenenado una torta un dulce pero envenenado muy raro que una persona a menos que estemos desesperada se tome el veneno así el que me quiere envenenar seguramente le echa veneno algo que yo voy a comer y que yo voy a encontrar deleitable entonces el pecado obra como una torta envenenada que sabe delicioso pero destruye la vida eso es lo que hace el pecado ese es el poder del pecado se lo digo de otra manera si el pecado no tuviera no trajera ventajas nadie pecaría porque una persona comete un adulterio pues por alguna ventaja que encuentra en ese caso seguramente de placer porque una persona expone su honra y su futuro robando porque encuentra ventaja el problema del pecado es el revestimiento dulce que tiene y el problema del revestimiento dulce del pecado es que eso es lo que le da fuerza al pecado y lo que hace muy difícil ser bueno porque es difícil ser bueno porque es difícil ser honrado porque es difícil ser humilde porque es difícil ser puro porque es difícil ser agradecido y todas las demás virtudes es difícil porque hay muchas circunstancias en que lo fácil es hacer lo contrario hay circunstancias en que lo fácil es hacer trampa en que lo fácil es dejarse llevar por la pereza en que lo fácil es dejarse llevar por la ira el encanto del pecado es el problema del pecado usted no se imagina el pecado simplemente como un veneno es veneno sobre una torta dulce y el dulce de la torta es decir la ventaja del pecado es lo que le da fuerza entonces Moisés nos dice no se coma esa torta hombre que está envenenada no se coma esa torta que está envenenada pero nos pasa lo mismo que le sucedió a Eva en el paraíso vio que la fruta era deleitable para comer que daba sabiduría y que la podía transformar en una especie de Dios entonces que hizo la mujer comió así hacemos nosotros con la torta dulce la torta dulce pero envenenada del pecado entonces el problema del pecado no se arregla no se arreglaba con la ley de Moisés la ley de Moisés porque no arreglaba el problema del pecado porque no le quitaba el dulce al veneno es más o menos como cuando una persona tiene que empezar a hacer una dieta estricta le parece delicioso todo lo que le hace daño y le parece sin gracia y sin sabor todo lo que le haría bien entonces la virtud es como una especie de comida saludable pero que no le sabe bien a nuestro paladar y el pecado es como una torta envenenada que nos hace daño pero que es tan suavecita tan deliciosa eso es lo que nos hace daño eso es lo que nos destruye y eso no lo pudo acabar la ley de Moisés ¿sabe qué comparación hago yo con la ley de Moisés? es como lo que sucede con las cajetillas de cigarrillos en las cajetillas de cigarrillos por ley siempre hay advertencias nocivo para la salud fumar acorta la vida fumar produce cáncer pero lo siguen vendiendo y la gente lo sigue comprando ahí dice como la ley de Moisés ahí dice no haga esto hombre no haga esto pero el que encuentra deleitable fumar lee nocivo para la salud y enciende su cigarrillo y lo fuma y lee lo que están diciendo y quizás conoce incluso conoce mejor que usted y que yo los efectos dañinos del pecado en ese caso del fumar y sin embargo sigue fumando pero es que no es ese también el drama de cada uno de nosotros no es eso lo que nos ha pasado también muchas veces cuántas veces uno se mete donde no debería haberse metido y uno como que sabía que eso no estaba bien y uno sabía que por ahí no era pero se metió ese drama lo describe el apóstol San Pablo en el capítulo séptimo de la carta a los romanos ahí dice San Pablo tengo un problema y es que hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero como quien dice lo que realmente quiero no lo hago lo que realmente detesto lo termino haciendo que muestra todo esto que la ley de Moisés no servía o mejor dicho si cumplió una función ¿cuál función cumplió la ley de Moisés? nos ayudó a descubrir que es lo bueno y que es lo malo eso es bueno eso es una obra buena pero la ley de Moisés no nos dio la fuerza no nos dio las ganas o como alguien dijo entre ustedes no nos dio el suficiente amor el amor interno no nos lo dio por eso ya en el antiguo testamento se anunciaba una nueva alianza esta es la alianza que sellaré con ustedes dice el profeta Jeremías por allá a la altura del capítulo 34 esta es la alianza que sellaré con ustedes escribiré mi ley en sus corazones porque el problema de la ley es que la ley quedaba pero afuera escrita como en la pared como en piedra ¿qué hago yo para que esa ley no se quede afuera ¿qué hago yo para que esa ley sea poderosa dentro de mí? la sola inteligencia no basta la sola voluntad no basta yo puedo entender porque ahí dice la cajetilla fumar es malo yo lo entiendo con mi inteligencia y con mi voluntad trato de hacerlo y entonces dejo el cigarrillo pero después vuelvo y caigo y después dejo el cigarrillo y vuelvo y caigo y cuantos de nosotros si miramos nuestra propia vida nos reconocemos ahí tal vez no con el cigarrillo con otras cosas ¿cuántas veces al momento de confesarnos que descubrimos otra vez estoy repitiendo lo mismo por eso San Pablo dice lo que realmente quiero al fin no lo hago y lo que en realidad no quiero lo termino haciendo ese es el drama del ser humano ese es el drama del pecado en el ser humano y como es el drama del pecado en el ser humano nos damos cuenta que la ley de Moisés no basta para los que están tomando sus apuntes escriba esta frase por favor la ley de Moisés no podía funcionar la ley de Moisés no podía funcionar porque su única fuerza estaba en la inteligencia y la voluntad del ser humano por eso no podía funcionar la ley de Moisés la fuerza de la ley de Moisés estaba en tu inteligencia que tú entiendas y en tu voluntad que tú obres que tú practiques y resulta que la sola inteligencia la sola inteligencia humana y la sola voluntad humana no son suficientes por eso Jeremías capítulo 34 y por eso Ezequiel capítulo 36 dicen lo que dicen que dicen Jeremías 34 dice voy a escribir la ley en sus corazones o sea para que no se quede afuera como letra muerta y que dice Ezequiel 36 les voy a dar un espíritu nuevo un espíritu nuevo entonces ya entendemos cuáles son los límites de la ley de Moisés ya entendemos cuáles son los límites del antiguo testamento ya entendemos por qué con el solo antiguo testamento no hay solución al problema del pecado la torta envenenada me sigue pareciendo demasiado atrayente la cajetilla de cigarrillo con su aviso no es suficiente para que yo evite fumar si ese es mi vicio entonces necesitamos otro auxilio y ahora recuerda el pasaje que leímos de San Lucas que decía el espíritu ve el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres y todo lo demás que sigue para llevar buena noticia a los pobres que quiere decir eso quiere decir que con Cristo se abre una nueva etapa cuál es la nueva etapa con Cristo el espíritu entonces esto se está poniendo muy interesante en nuestra catequesis bíblica entonces mire lo que sucede ¿quién es Cristo? ah pues empecemos porque significa la palabra Cristo la palabra Cristo en español viene de la palabra Christos en griego y la palabra Christos en griego quiere decir el ungido el ungido como ungido ungido con el espíritu santo Cristo es el ungido Cristo es el que ha recibido el espíritu es decir que con Cristo empieza el tiempo que anunciaron Ezequiel y Jeremías Cristo es el que ha recibido el poder del espíritu y con él se inaugura un tiempo nuevo Cristo muestra ese poder del espíritu sanando gente expulsando demonios con toda clase de obras prodigiosas Cristo muestra la unción del espíritu pero hay algo todavía más importante ya en Cristo ya en la obra de Cristo ya en la vida de Cristo ya se ve el poder del espíritu pero hay algo todavía más bello y más importante Cristo ruega y trae a nosotros ese poder del espíritu eso es lo que celebramos en Pentecostés cuando el apóstol San Pedro le explica a la gente que es lo que está pasando en Pentecostés les dice lo siguiente que Cristo murió y resucitó que Cristo subió a la diestra del Padre y que desde la diestra del Padre Cristo nos está enviando ese espíritu santo que es el que si va a resolver el drama del pecado por eso también leemos en el evangelio según San Juan que Cristo les dice a los apóstoles yo les voy a enviar otro defensor otro paráclito otro abogado que haga su obra en ustedes y que los conduzca a la verdad completa entonces que es el evangelio el evangelio es la llegada del tiempo del espíritu el evangelio es el comienzo de la victoria definitiva sobre el pecado y la victoria definitiva sobre el pecado que requiere requiere dos cosas primera que yo tenga claridad sobre que es lo bueno y que es lo malo quien me ayuda con eso la ley de Moisés y segundo mi sola voluntad mi sola inteligencia no bastan no bastan para que yo evite lo malo y haga lo bueno entonces como se completa la victoria sobre el pecado con la gracia del espíritu y porque y como llegó a nosotros la gracia del espíritu a través de la eficaz y meritoria súplica de cristo en la cruz el acto sacerdotal por excelencia a través de la súplica de cristo porque yo puedo recibir el espíritu santo como lo recibieron los apóstoles en pentecostés porque cristo en la cruz oro suplicó hizo descender esa gracia del espíritu desde el corazón del padre entonces que es el evangelio el evangelio es la gran noticia de que ha llegado el comienzo de la victoria definitiva sobre el poder del pecado el comienzo de la victoria definitiva sobre el poder del pecado eso es lo que nos muestra el evangelio y que otro nombre tiene comienzo de la victoria definitiva sobre el poder del pecado tiene un nombre cortitico reino de dios por eso el evangelio que es el anuncio y la instauración el anuncio y comienzo del reino de dios a través de nuestro señor jesucristo y en que consiste el reino de dios el reino de dios consiste en dios reinando y como reina dios cuando se vence el pecado y como se vence el pecado el pecado se vence en dos fases primera fase distinguir lo que es bueno y lo que es malo esa fase quien la cumplió como a través de su ley y cual es la segunda fase la segunda fase es la donación del espíritu la donación del espíritu hace maravillas en nosotros por eso hemos tenido otros encuentros en este mismo lugar hemos tenido otros encuentros donde se habla donde hablamos del poder del espíritu y la necesidad del espíritu santo es que el espíritu santo es el que hace que dios reina en ti que dios reina en tu matrimonio que dios reina en tu familia es el poder del espíritu santo sin ese poder del espíritu santo no es posible que suceda es el poder del espíritu santo el que hace la maravilla entonces le voy a dar tres definiciones del evangelio ya he dicho dos y le voy a dar una tercera primera definición del evangelio el evangelio es el anuncio gozoso del comienzo de la victoria definitiva sobre el poder del pecado gracias a que gracias a Cristo gracias al poder de su oración gracias al poder de su intercesión gracias al poder de su amor porque el recibió el espíritu santo para bien nuestro el mismo no lo necesitaba pero para bien nuestro lo recibió lo recibió cuando en el bautismo cuando bajó la paloma entonces primera definición del evangelio el evangelio es el anuncio gozoso del comienzo de la victoria definitiva sobre el pecado a través de la oración eficaz a través de la intercesión eficaz de Cristo en la cruz ahora entendemos porque los evangelistas le dan tantísima importancia a la pasión porque ahí fue donde se dio esa victoria ahí fue donde se dio esa victoria segunda definición del evangelio el evangelio es el anuncio y llegada del reinado de Dios que consiste en que ahora Dios reina en nosotros en nuestros corazones en nuestras familias en nuestras instituciones fíjate que cuando digo reino de Dios es lo mismo que decir comienzo de la victoria definitiva sobre el poder del pecado cuando usted oiga hablar del reino de Dios no se confunda no se tupa no se ponga nervioso reino de Dios que es Dios reinando como reina Dios expulsando el reinado del pecado tercera definición del evangelio el evangelio es la gran noticia de que ahora gracias a Cristo y al poder del espíritu podemos llamarnos y ser hijos de Dios entonces el evangelio se puede describir en términos de victoria sobre el pecado en términos de llegada al reino de Dios o en términos de adopción Cristo nos adopta es decir en Cristo somos adoptados como hijos por el Padre y recibimos la misma herencia de Cristo es la palabra que utiliza San Pablo somos coherederos con Cristo ese es el evangelio pero todavía hay que resolver algunas pequeñas preguntas aquí como puedo yo experimentar ese poder del evangelio dentro de mi puedes experimentar el poder del evangelio a medida que tu empiezas a descubrir la belleza de la vida en Dios es decir de la vida en la verdadera virtud esto típicamente lo descubre la persona cuando tiene una conversión piense usted por ejemplo en una persona que siempre estaba con un debate interior de infidelidad 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 estaba casado pero siempre con ese corazón medio dividido y le costaba un trabajo y buscando la infidelidad era un drama ¿por qué? porque la torta envenenada le atrae cuando esa persona tiene un proceso de conversión es como si Dios todos son comparaciones es como si Dios le quitara una venda de los ojos y como si de repente le revelara lo hermoso que es su hogar lo hermoso que es tener un hogar tener la esposa que tiene tener los hijos que tiene luchar por ellos entregarse por ellos tuvo una conversión Dios Dios empezó a reinar en la vida a ese señor ya el ahora vive de otra manera y la torta envenenada ya no le parece ni tan bonita ni tan dulce ya no le atrae porque está fascinado con el bien entonces le voy a regalar esta frase la principal obra del Espíritu Santo es fascinarnos con el bien y ayudarnos a detestar el mal eso es lo que realmente le acaba el poder al pecado porque el pecado tiene poder mientras la torta envenenada me sigue gustando pero el día que la torta ya no me atrae pierde poder el pecado eso es lo que sucede cuando una persona se enamora de la castidad se enamora de la oración yo he oído testimonios en este mismo salón de gente que dice yo antes buscaba la misa que fuera más cortica si podía conseguir una misa de 30 minutos allá iba y si otro la dicen 25 allá iba la de 25 yo buscaba la misa más cortica y ahora ahora no es que busque la misa más larga ahora es que no me importa eso ahora es que no me importa aquí se han hecho jornadas en este lugar se han hecho jornadas de 40 horas de oración y así como hay personas a las que les parece mucho tiempo estar 15 minutos orando yo también conozco gente aquí a la que no le ve gente que no le ve ningún problema estar una hora dos horas tres horas orando quien les dio esa fascinación por la oración el Espíritu Santo ay no le parece a usted más interesante estar en una discoteca tomarse unos buenos tragos estar en esa discoteca que le retumbe el parlante en la oreja no me atrae no me atrae es maravilloso lo que Dios hace con el poder del Espíritu es maravilloso el poder del Evangelio ver a una persona salir de un vicio es una cosa fascinante bellísima la persona que estaba encadenada por ejemplo por el vicio de la pornografía y ver esa persona que dice ya no ya no tiene poder sobre mí eso ya no no al contrario a mí me da es como pesar esa gente me da es como pesar que tengan que hacer todas esas porquerías por dinero ya las llama porquerías son testimonios que yo he oído está liberado ya la torta como fue que dijimos la torta envenenada ya la torta envenenada ya no le convence y diga lo mismo con los demás pecados piense usted la persona que por ejemplo tenía fascinación con la murmuración si no está murmurando de uno está murmurando de otro una lengua caliente como si le echaran ají eso no se le sostiene a nadie en esa boca no sabe sino hablar lo malo de todo el mundo entre la difamación la calumnia y la murmuración pasan tristemente sus días pero esta persona recibe poder del espíritu santo y esa boca empieza a ya no encontrar ningún placer ¿por qué? a ver ¿cuál es el placer de la murmuración? analicemos eso ¿cuál es el placer de la murmuración? si usted lo mira bien ¿qué es murmurar o qué es difamar? murmurar o difamar es hablar de las llagas de otro de las llagas de otro ¿yo por qué le encuentro gusto? ¿yo qué gusto le encuentro hablar de las llagas de otro? ¿por qué le encuentro yo gusto a eso? entonces ya la persona ya no le encuentra gusto y cuando la persona ya no le encuentra gusto ya la torta envenenada no tiene poder sobre él y cuando la torta envenenada no tiene poder sobre él las palabras que salen de su boca ¿cuáles son? ay pero usted no se dio cuenta lo que hizo el otro y lo que hizo el de más allá no se da cuenta si me doy cuenta ¿y qué saco yo con hablar de la llaga de esa persona? ¿yo qué adelanto con eso? si tiene esas llagas y yo tengo otras ¿y qué saco yo acaso creerme mejor que esa persona? ¿la estoy ayudando cuando yo hablo de los pecados de otros ¿los estoy ayudando? no ¿los estoy hundiendo? entonces yo no voy a hundir más a la gente ya no le veo sentido a eso ¿qué hago yo hablando porquerías? eso puede dar hasta mal aliento ¿qué hago yo hablando tanta porquería ¿no? ¿para qué? eso es Espíritu Santo ese es el Evangelio sucediendo en usted la gente arrogante soberbia cuando yo era adolescente me llevaron a un grupo de oración yo conocí varios grupos de oración me llevaron a uno era un matrimonio en esa casa un viejito lo digo con cariño un viejito lo más encantador de este mundo oiga qué hombre tan amable tan dulce nos recibía con ese cariño en esa época yo era un muchacho en esta edad avanzada en la que me encuentro recibía a nosotros nos recibía como si fuéramos los nietos siga por favor bienvenido esta es su casa jovencito siga por favor ¿dónde se va? qué cariño qué dulzura yo decía este viejito ¿dónde aprendería toda esa manera? porque a veces a uno no lo tratan así ¿no? luego me contaron el testimonio de él él había estado en el ejército nacional de la república de Colombia durante no sé cuántos años que pueden ser veinte o treinta había dado instrucciones él servía para dar instrucciones ¡HIR! y el problema que tenía este militar es que cuando él salía del batallón y se iba para la casa allá también quería que todos ¡HIR! a ver hágame un favor Claudia Julieta Pedro Julián ¡HIR! y claro los hijos no le marchaban entonces era una tensión y una pelea problema con la esposa problema con los hijos en el fondo él tenía una arrogancia se le había subido se le había trepado y no se le bajaba el cargo él creía que él era comandante de las fuerzas domésticas era comandante de las fuerzas domésticas y lo invitaron a un grupo de oración a él y era un grupo de oración así como estos que hacemos aquí con aplausos a la gloria de Cristo con levantar manos y ese desorden aquí ¿qué pasa? que nadie pone orden ¿dónde estará el comandante en jefe de este grupo de oración? y un día el comandante en jefe del grupo de oración se encontró con él ¿y sabe cuál era el comandante en jefe del grupo de oración? el Espíritu Santo entonces dijeron que iban a hacer oración por la gente y este hombre con su espalda tiesa y con su frente arguida y con su resistencia y hacen oración por él y empiezan a salirse de las lágrimas habrá cosa más difícil para uno de esos militares hay gente muy sensible entre ellos pero el que les estoy contando no era de esos y empieza a llorar y a llorar y él no sabía por qué estaba llorando y le daba vergüenza y al principio no sabía por qué lloraba y después lloraba de vergüenza de estar llorando y él se dio cuenta que toda su vida él había puesto su valor en un uniforme y había puesto su valor en dar gritos y dar órdenes y Cristo le mostró que él era valioso que él era valioso pero él no era valioso por el uniforme ni por todas las medallas que se ganó que él era valioso porque Cristo había derramado su sangre por él y eso era lo que lo hacía llorar aunque él no lo entendía al principio cambió en qué momento se sentía antes él plenamente realizado delante de la tropa paso adelante paso atrás dar órdenes sentir que se cumple de lo suyo él sentía que era el que dominaba pero ahora se encontró con el comandante en jefe no se le olvide esa anécdota y el comandante en jefe ya dije quién era quién era el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el comandante en jefe ese es el que sí manda no ve que la Biblia lo llama Señor Señor y Dador de Vida Señor y Dador de Vida ese es el Evangelio entonces el Evangelio que es lo que hemos dicho el Evangelio es el anuncio gozoso del comienzo de la victoria sobre el poder del pecado gracias a quién gracias a Cristo gracias a su oración gracias a su sacrificio gracias a su cruz el Evangelio que es la llegada del Reino de Dios es el anuncio y la llegada del Reino de Dios y que es el Reino de Dios es Dios reinando donde en mi vida en mi corazón en mi cuerpo los que tienen su matrimonio en mi matrimonio en mi familia en mi ciudad en el mundo entero que más es el Evangelio es el anuncio es la proclamación de que ahora gracias a Cristo por Cristo y en Cristo somos verdaderamente hijos de Dios hijos de Dios hijos de Dios que tenemos la misma vida de Dios en nosotros todo siempre llega al Espíritu Santo siempre se llega a eso al Espíritu Santo entonces entonces mis hermanos que es acercarse al Evangelio es conocer el poder de Dios conocer el poder de Dios obrando a través de Cristo es conocer y sentir hambre de ese poder es conocer y sentir hambre y aceptar ese poder es conocer y sentir hambre y aceptar y vivir y proclamar ese poder ese es el Evangelio con esa clave solo le pido un favor y con esto termino lea los Evangelios lea los le voy a sugerir este orden empiece por Marcos que es el que habla primero de las obras empiece por Marcos siga por Mateo luego Lucas y luego Juan conozca usted el poder del Evangelio conozca a Dios reinando Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo